DJ Beckman The Flow Music Crew, ja, ya tu sabes como es DJ Beckman DJ Beckman Quieren chorizo La chica quiere chorizo La chica quiere chorizo La chica quiere chorizo Tu y tu hermana están bien carajo Una leda pa' arriba y la otra pa' abajo Una leda pa'lante y la otra pa' atrás Con una leda pa' arriba y la otra pa' abajo Y vamos a seguir azotando con lo nuevo Defeatmaker, big man Chandungue 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 Y para que se acuerde del clásico ¡Ban, ban, ban, ban! ¡Ban, ban, ban! ¡Ban, ban, ban!